Después de semanas con intenso calor, llegaron las lluvias. Así, lucieron algunos cruces del centro de la ciudad, y es que quienes atravesaban las calles tuvieron que esquivar el agua, pero cuando esto no era posible, algunos tomaron la determinación de quitarse los zapatos. La mayoría tomó bolsas de plástico para protegerse de la lluvia o de los automóviles. Siempre andamos preparados para cualquier clima, hasta para el sol y todo, hay que estar bien preparados. Pero algunos vehículos no resistieron atravesar algunas calles inundadas. Le entró agua al carburador y se ahogó, ya no prende. ¿A dónde ibas? A mi trabajo. No, ya no voy a llegar. Sin embargo, también en el mercado municipal se presentaron algunos charcos, que quienes caminaban en el lugar evitaban a su paso. Esta tan solo fue una de las primeras lluvias de la temporada. Sin embargo, se espera que en el transcurso de los días aumenten, por lo que es importante tomar sus precauciones antes de salir de casa. ¡Gracias!